Aquí están los dos... Ay, no te des vueltas, Ciro. ¿Qué haces? ¿Por qué no? No, 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 porque... Lo peor que pudiste haber hecho es darle a Luciana que te saque una foto. No, 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 está grabando... ¿Qué pasa acá? Está grabando. Está grabando. Bueno, no hay problema, Raquel, esto fue un problema que tuvimos de filmación. Técnico. A ver, pará.